Hola mis amores, por aquí les traigo este muñeco o esta muñeca que me acabo de comprar en la tienda de las ropas usadas, la tienda de las ropas o las cosas de uso en el Google y solo por 19 dólares no podía dejarla, entonces quería mostrarles lo que trae, mire trae esta ropita que es un poco brusca, o sea no me gusta porque se nota que la ropita es como de muñeca y la dejé por aquí. Pero no es de mi agrado, vamos a ver que más trae por acá, creo que ya no trae más nada, vamos a sacar la muñeca, cuando yo la vi dije oh my god 20 dólares, seguro se la regalaron a alguien y no le gustó y la donó en la tienda de esas de donaciones que luego la venden allí las cositas son baratas, pero tiene hasta la etiqueta, todo está nueva totalmente, que hermosa, me encanta. Si cuando la cargo lógicamente no se siente como un bebé ribol de los que ya yo tengo, pero es una muñeca, una muñeca muy bonita, yo no me acuerdo el nombre de estos muñecos, yo creo que estos muñecos los venden en Amazon, realmente no he investigado bien, pero si se nota que es solamente de algodón y el material de ella es como que no es de vinil, es un vinil duro, no un vinil suave, es un manita, la manita la mala tiene hasta ahí, todo lo demás es algodón, pero está muy bonita, trae sus zapatitos y la pelita solamente llega hasta ahí, hasta la mitad, pero no importa, porque en verdad para el precio, 19.29, 20 dólares, y está muy muy bonita, no he buscado ni siquiera cuándo vale originalmente, su pelito está bien bonito, tiene mucho pelito. Aquí se la puse en la luz para que la puedan ver un poco mejor, es una muñeca muy bonita, es chiquita, solamente tiene 19 pulgadas, creo que son pulgadas, y es bien chiquita pero es bonita. Aquí ya le puse la otra ropita para que la puedan ver, que como les digo no me gusta porque la ropita se ve bien como de mala calidad, y se ve como bastante muñeca con esa ropa, prefiero ponerle la otra ropa que tenía, y su carita la veo como más de nene, pero le voy a poner un lacito para que luzca más nena. Aquí le puse este lacito y me encanta como luce, se ve bien linda, así se ve más bonita, busqué el precio de esta muñeca en internet y están entre los 60, algunos sitios la tienen en 100, otros sitios la tienen en 40, tiene diferentes precios, pero me gustó, está muy bonita, una nueva para mi colección. Aquí les muestro que cuando la compré, una toma más cercana de ella, me gustó mucho mi nueva bebé, espero le haya gustado y nos vemos en la próxima, bye bye.